Chino, 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 soy el chino capuchino mandarín De la era verdadera de Japón, pom, pom Mis coletas son de seda natural Y por eso me divierto así, te sa, sa, sa Al pasar por un calcetín, tin, tin Una china me estiró del cole, tin, tin, tin Oye, china, que no quiero discutir, tin, tin Soy el chino capuchino mandarín, tin, tin Soy el chino capuchino mandarín De la era verdadera de Japón, pom, pom Mis coletas son de seda natural Y por eso me divierto así, te sa, sa, sa Al pasar por un calcetín, tin, tin Una china me estiró del cole, tin, tin, tin Oye, china, que no quiero discutir, tin, tin Soy el chino capuchino mandarín, tin, tin Soy el chino capuchino mandarín De la era verdadera de Japón, pom, pom Mis coletas son de seda natural Y por eso me divierto así, te sa, sa, sa Al pasar por un calcetín, tin, tin, tin Una china me estiró del cole, tin, 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 tin Oye, china, que no quiero discutir, tin, 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 tin Soy el chino capuchino mandarín, tin, tin, tin Soy el chino capuchino mandarín De la era verdadera de Japón, pom, pom Mis coletas son de seda natural Y por eso me divierto así, te sa, 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 sa Soy el chino capuchino mandarín De la era verdadera de Japón, pom, pom Mis coletas son de seda natural Y por eso me divierto así, te sa, sa, sa Bellino, capuchino, bellino, capuchino Bellino, capuchino, bellino, capuchino Bellino, capuchino, bacuchino, 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 bacuchino ¡Suscríbete al canal!